Presentación de la Asignatura Logística y Distribución Física Internacional ¿Sabías que existía una línea naviera de color rosada? Sí, se llama Ocean News World Express, por sus siglas llamado WAN, que es la unión de tres navieras japonesas en Waikei, Kalain y Mol. Esta naviera es muy importante para nuestras exportaciones peruanas porque lleva productos como uvas frescas, granadas, pescados y otros en un tiempo récord desde Perú hacia Asia. Es por ello que es importante que nosotros debemos aprender cómo son los tiempos de tránsito desde nuestro puerto de origen hacia el puerto de destino. El curso de Logística y Distribución Física Internacional es una asignatura de teoría y práctica que busca brindarte múltiples herramientas en tu proceso de ser un futuro exportador. Asimismo, esta asignatura también te va a permitir plantearte múltiples respuestas ante un evento externo al proceso de logística. Esta asignatura se enfoca desde la logística de la realidad nacional hasta los mercados internacionales, donde ya llegan nuestros productos peruanos. ¿Sabías que existen más de tres líneas navieras que llegan a los diferentes puertos del Perú? ¿Qué importancia tiene la logística en los puertos de Callao y Paita? ¿Existirá un tratamiento cuarentenario para los productos antes de ser desembarcados en el puerto de destino? ¿Qué importancia tiene la logística en los puertos de Callao y Paita? ¿Qué importancia tiene la logística en los puertos de Callao y Paita? Callao y Paita